No me he dicho, pero no voy a seguir No voy a seguir, pero el momento que quiero venir Y me atenderé con el ánimo y yo lloro sin unidad Uno entra, otro se llarendo, viento el aburro, no me puedo ver No me pongo elé, no me pongo elé, no me pongo elé No me pongo el maratón, no tengo que comer Mucha linda corona, pero en un beso, un rincón de color, no pasaré de pasar Mientras se está frenando, junto a ese acentado Un anjo de mil likes, con la tira, go La luna llena sobre París, ha transformado en un pederil Un anjo de mil likes, con la tira, go La luna llena sobre París, ha transformado en un pederil Un anjo de mil likes, con la tira, go Un anjo de mil likes, con la tira, go Y está ahí, está ahí, como pasa el tiempo No aportará nada Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los pecos y de los pecos que yo vi Enamorado de ti, de ti, de ti, de ti Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los pariquis Enamorado de ti, de ti, de ti Mi pala, mi pala, mi pala, mi pala ¡Gual! ¡Suscríbete! Mi pala, mi pala, mi pala, mi pala Mi lämasa, mi luna, mi pala, mi pala Mi luna, mi luna, mi luna, con la tira, go Mi luna, mi luna, con la tira, go Con ver a los pueblos, sin sólo uno Puntame en tu barrio, con tu lindo Y tu mirada que nadie juega el día de hoy Y tu mirada que suena en el corazón De tu vida es el mejor Y tu mirada que nadie juega el día de hoy Y tu mirada que nadie juega el día de hoy Vamos a tocar un botanón a la plaza de fuego ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a tocar un botanón a la plaza de fuego Vamos a tocar un botanón a la plaza de fuego ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!